¡Gracias! ¡Gracias! Yankee, ¿tú esperabas algo así, Daddy Yankee? ¿Hablaron sobre la posibilidad de este veredicto? ¿Ya habían hablado sobre la posibilidad de este veredicto? No, ya estábamos esperando a ver qué iba a suceder, pero... Como lo dije, hasta el día de hoy, estamos aquí en calidad de amigos y vamos a celebrar el 31 y el 31 en Casa de Pina. ¿Y los familiares de Pina también, cuando llegó, dijo que iban a estar bajo su cuidado también? A ver, vamos a ver si, siempre. Hace lo que pase con mis amigos y yo. ¿Y ahora de la familia de Pina? Siempre, siempre. Encima de todos mis amigos, no tan solo de todos mis amigos. Yankee, ¿pero sientes tristeza en este momento, Daddy Yankee? ¿Sientes tristeza? Bueno, te voy a decir que hay una parte de mí que se desilusiona y una gran parte. ¡Consentos que puede estar conmigo 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 conmigo! ¿Qué le desilusiona? ¿Qué le desilusiona? Licenciado Ferrer, no es que el eres listo. No, no. Bueno, yo estoy preparado para todo. Ya no es que nos sacus uno para nadie. Estamos conscientes de que hay una población. vamos a estar ahí y vamos a estar allí y voy a pasarla bien también con ellos allá ¿Crees que está fecha de alguna manera? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡No digas nada, Dalliaki! ¡Muchas felicidades! ¡Sí, muchas bendiciones a todos! ¡No, no cuesta conmigo! ¡Viva, Dalliaki! 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 Gracias. 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 Bueno, ahí escucharon ustedes. Gracias. 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 ¿Van a apelar? Es el primer round de 12. Le voy atrás, Juan. No te callas. No te callas. Estoy firme, estoy tranquilo. Mi familia está tranquila y voy a disfrutar mis novidades con mi familia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por... Gracias a los medios, gracias a los medios por cubrir esto. Gracias a... A... A mi familia, a los fanáticos. Yo soy una persona que no me quito. Les repito, no me quito. No voy. ¿Para qué? ¿Qué usted cree si este es el primer round? Tú no hiciste la mano, Raffi. Tú no me hagas con nadie. Cuidado para atrás. Permiso. Vamos para encima. Un hombre tejero. No eres inocente, Raffi. No eres inocente. No te va a nadie. Vamos para contigo, Raffi. Vamos a apelar. Vamos para contigo, Raffi. Vamos para contigo, Raffi. Vamos para contigo, Raffi. Vamos para contigo. Vamos para contigo. ¡Exo, Raffi! Gracias.